Decía que el doctor Roberto Cosenza, subsecretario de Salud, anunció hoy en San Pedro Sula que comenzarán las brigadas móviles, la vacunación domiciliaria, comunitaria, es decir, lo que hemos promovido aquí en el noticiero. Por un lado la vacunación masiva, se hizo el vacunatón, muy bien, ahora hay que cambiar la estrategia, ir a la comunidad, a las aldeas, a los caceríos, con los mecanismos establecidos que permitan que las vacunas funcionen como deben funcionar, con todos los cuidados que se deben de tener, por supuesto, pero hay que acercar la vacunación a la población. Y eso lo anunció hoy muy acertadamente el doctor Roberto Cosenza, que le entiende al trámite de este asunto y sabe cómo se maneja esto, sobre todo en la atención a la población y cómo acercar la salud a la población. De hecho, el doctor Cosenza ha hecho una extraordinaria labor junto con un gran equipo, la doctora Dinora Nolasco, que es la directora regional de salud de Cortés, la doctora Letvia Villatoro, que es la responsable del área metropolitana de San Pedro Sula. Me parece que van muy, muy adelante del resto de las autoridades en el tema de la atención, de la vacunación y ahora con este asunto que también ha incorporado o va a incorporar la telemedicina. De nada sirvió el esfuerzo por realizar este vacunatón de fin de semana si la población no asistió, como se esperaba, a los centros habilitados en San Pedro Sula. En este momento tenemos un total de 30.327 segundas dosis aplicadas de la vacuna Pfizer a la población de San Pedro Sula y logramos vacunar 6.145 personas en su primera dosis, siendo así un total de 36.472. Nuestra meta a ejecutar era del 100%, llegamos al 72%. Ante esta negativa en vacunarse y ver el crecimiento de atenciones en los triajes, las autoridades de salud ven de gran apoyo la telemedicina que el noticiero hoy mismo sigue proponiendo para atender a pacientes críticos por COVID-19. Se ha tomado la decisión de que en los triajes se puedan realizar exámenes complementarios como rayos X de tórax, se puedan hacer exámenes de sangre necesarios y que el hospital Mario Catarino Rivas se estará implementando la telemedicina mediante un especialista de medicina interna que va a trabajar con los médicos generales que se tienen en los triajes. Poca afluencia de personas queriendo vacunarse también se registró en los 11 municipios restantes en el departamento de Cortés en este vacunatón. Realmente hemos tenido una renuencia de la población a lo que es aplicación de su segunda dosis. Si hemos estado cumpliendo con la meta ahorita en el vacunatón de un 100% de la población que acudía por su primera dosis de la meta que teníamos, pero su segunda dosis apenas llegamos a un 52%. La Secretaría de Salud también ve como una buena alternativa otra de las propuestas realizadas por el noticiero hoy mismo y es realizar brigadas móviles para vacunar a los sanpedranos en sus viviendas. El día miércoles se va a desplazar lo que es a Chamelecón, una brigada médica integral donde vamos a hacer pruebas rápidas, pruebas de antígeno, a tratar pacientes con COVID-19, hacer una captación de este tipo de pacientes y de igual forma vamos a llevar la vacuna contra la COVID-19. Esta campaña arrancaría el próximo miércoles donde también estarían vacunando a menores de 15 años. En adelante, José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo.